Hola amigos, bueno como muchos saben que yo soy un defensor y un amante de la dieta cetogénica me han preguntado si yo no tenía miedo de que con este tipo de dieta o este tipo de alimentación me fuera a subir los niveles de colesterol y me fuera a dar un infarto, básicamente bueno, para quien no conozca la dieta cetogénica, la dieta cetogénica, que no haya visto otros de mis vídeos es una dieta alta en grasa, donde entre el 70 y el 75% del total calórico de la dieta proviene de las grasas, por lo tanto es una dieta alta en grasa el 20 o el 25% proviene de las proteínas, moderada en proteínas y es muy muy baja en hidratos de carbono, aproximadamente un 5% de hidratos de carbono al ser una dieta tan alta en grasa y nos han vendido inculcados y a fuego que si nos sube el colesterol nos vamos a morir y que el colesterol, cuanto menos colesterol tengamos, mucho mejor para la salud eso es un error, el colesterol es absolutamente vital para nuestra existencia sin colesterol no hay vida los bloques constructores de la membrana de cada una de nuestras células están hechas de colesterol eso es lo que hace a nuestras células fuertes, resistentes y que funcionen correctamente cada una de nuestras células el colesterol es el que ayuda a la producción de hormonas sexuales incluyendo por ejemplo la progesterona, los estrógenos, la testosterona gran parte de nuestro cerebro está compuesto de colesterol el colesterol facilita la absorción de nutrientes solubles y grasas por ejemplo la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina K el colesterol es de vital importancia para nuestra vida y para nuestra salud el 25% de lo que comemos entre aproximadamente 300 y 500 miligramos de colesterol proviene, solo el 25% proviene de los alimentos que comemos el otro 75% entre 80 y 1200 miligramos depende de cada persona el colesterol es el que produce nuestro cuerpo si tu consumes mas alimentos que tengas colesterol, nuestro cuerpo produce menos colesterol si tu no estas comiendo suficiente colesterol, nuestro cuerpo produce mas colesterol es una maquina perfecta el colesterol que comemos, y esto esta ya mas que demostrado y contrastado tiene muy poco impacto en los niveles de colesterol de nuestro cuerpo y esto es un hecho, que no es mi opinión esto esta escrito y hay estudios y hay demás ¿vale? ¿que pasa entonces con la dieta cetogénica? ¿porque te puede aumentar los niveles de colesterol? es cierto que te aumenta los niveles de colesterol cuando haces una dieta cetogénica, cuando tenemos unos niveles tan bajos de glucosa y por lo tanto de insulina en sangre a causa de que estamos consumiendo muy pocos hidratos de carbono, nuestro cuerpo activa un mecanismo que es la lipólisis que se encarga de sacar la grasa que tenemos en nuestra reserva la grasa visceral, la grasa subcutánea que tenemos, la grasa que queremos quitarnos la grasa estética, la grasa que queremos que desaparezca y eso pasa a la sangre, en este caso en forma de cuerpos cetónicos por eso se llama cetogénica, para ser utilizados como energías en ese momento, tu te haces una analítica de sangre evidentemente tienes unos altos niveles de grasa en la sangre pero eso es bueno, eso es bueno porque es que tu cuerpo si tu tienes muchos niveles de, un porcentaje alto de grasa en tu cuerpo tu cuerpo va a extraer muchísimo más la grasa y por lo tanto tienes unos niveles de alto de grasa en sangre puede que te dé el colesterol total, te dé alto eso no significa que te vayas a morir mañana ni que te vaya a dar un ataque al corazón mientras estás durmiendo ni que te vaya a dar un infarto eso es que tu cuerpo está descomponiendo la grasa que tienes en la reserva y la está llevando a la sangre para ser quemada o ser utilizada como energía evidentemente te sube el colesterol como ya habrán oído hablar hay dos tipos de colesterol el colesterol HDL que es el colesterol bueno y el colesterol LDL que es el colesterol malo que el colesterol malo no es tan malo que tiene muchísimas propiedades beneficiosas y tiene una acción en nuestro cuerpo muy importante el LDL que llaman malo pero dentro del LDL hay dos tipos de colesterol que se llaman el patrón A es un colesterol que tiene unas partículas grandes y está el de patrón B que es una partícula muy pequeña al ser una partícula tan pequeña este colesterol B el LDL patrón B atraviesa el revestimiento endotelial de nuestras arterias miremos la pared del endotelio de nuestras células y se oxida y se forman placas y vulticos y ahí es donde puede extraerse los problemas cardiovasculares que existen pero se ha demostrado que una dieta cetogénica reduce el número de partículas de LDL del patrón B por lo tanto aumenta el HDL bueno aumenta un poco el LDL de los dos el bueno por lo tanto no hay ningún riesgo ni peligro para la vida ni para agarrarte un infarto cuando tú haces una dieta cetogénica y los niveles de colesterol en sangre son altos porque de esta forma saben que estás quemando muchísimas grasas que tienes en la reserva por lo tanto si estás haciendo una dieta cetogénica no hay que temerle a que una analítica de sangre te dé colesterol total alto porque eso significa que estás tu cuerpo está extrayendo la grasa que tiene como he dicho a nivel de visceral o subcutáneo para ser quemada o utilizada como energía así que por lo tanto y aparte hay muchísimos estudios cada vez más de otros beneficios importantes que tiene la dieta cetogénica para enfermedades muy importantes también eso lo dejo ahí porque los estudios están ahí así que ya saben no tengan miedo de hacer la dieta cetogénica porque le sube el colesterol y otra cosa las grasas que se utilizan en la dieta cetogénica también son grasas saludables no son grasas refinadas no son grasas fritas no son este tipo de grasas que te pueden repubicar son grasas naturales y grasas saludables no son grasas naturales y grasas chinos no son grasas saludables a las grasas hechos